vamos a empezar con el cambio de color para nuestra zapatilla hay que considerar que vamos a empezar por esta parte de adelante y luego nos vamos a terminar con la lengua de la zapatilla y luego vamos a hacer las partes laterales entonces para poder empezar esa zona anterior de la zapatilla lo que yo voy a hacer voy a contar el primer punto que realicé en esta segunda fila hasta el número 8 1 2 3 4 5 6 7 8 en este octavo punto yo voy a colocar el color el cambio de color que en este caso elegido un rosa y voy a pasar el hilo lo que voy a hacer ahora es empezar a tejer cuatro puntos en cada una de las filas pero cogiendo me hacia los lados entonces voy a coger en la siguiente cadena y voy a tejer un medio punto en la siguiente cadena otro medio punto y así hasta tejer estos cuatro medios puntos cuántas filas tengo que hacer para hacer la zona anterior cinco filas de esta manera pero quiero que ustedes se den cuenta lo que voy a hacer yo en los laterales terminé este cuarto punto y voy a cogerme de aquí del costado con un punto deslizado en el siguiente punto y un segundo punto deslizado doy la vuelta a mi tejido y salto estos dos puntos deslizados y vuelvo a tejer los cuatro medios puntos uno dos tres y cuatro repito la misma operación dos puntos deslizados uno y dos y giro mi tejido salto los dos puntos deslizado y de nuevo los cuatro medios puntos uno y dos y dos y dos y tres y cuatro de nuevo la misma operación dos puntos deslizados uno y dos giro el tejido salto los dos puntos deslizado salto los dos puntos deslizados y de nuevo los cuatro medios puntos uno dos tres y y cuatro vamos a seguir para que recuerden aquí dos puntos deslizados uno y dos giro el tejido esta sería la última vuelta 1 2 2 2 3 y 4 he tejido ya cinco filas una dos tres cuatro y cinco y voy a terminar solo con un punto deslizado así me estaría quedando la parte de adelante para tejer la lengüeta de la zapatilla que viene a hacer esto voy a tejer seis filas más pero solamente los cuatro medios puntos un punto para subir y tejemos los cuatro medios puntos uno dos tres tres y cuatro un punto una una cadena para subir y de nuevo los cuatro medios puntos así tengo que hacer seis filas más y estaría terminando y con la lengüeta de mi zapatilla para repasar nosotros hemos realizado cinco filas cogiéndonos a los lados para hacer la parte anterior de la zapatilla y seis filas más con cuatro cuatro medios puntos para realizar la lengüeta ahora nos toca hacer los bordes laterales de la zapatilla que es lo que tenemos que realizar tengan en cuenta que para los bordes laterales esto tiene que sobresalir a la lengüeta estos bordes entonces lo que vamos a realizar es coger 2 2 puntos que están sostenidos en la parte anterior de la zapatilla para eso yo tengo que reconocer lo siguiente aquí me cogí con un punto deslizado y acá también entonces yo voy a ingresar con mi crochet en el segundo y voy a coger esa cadena y ahí voy a yo enlazar 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 el hilo y voy a realizar una cadena para asegurar este nuevo hilo así sobre ese punto sobre ese punto que elegido vuelvo vuelvo a ingresar para poder hacer recién el medio punto listo listo y así quedaría asegurado el primer medio punto luego voy a realizar el segundo medio punto en el segundo punto deslizado que hice para el borde anterior de mi zapatilla ahí tendría los dos primeros puntos y tejemos alrededor alrededor de la del borde de la suelita entonces estamos tejiendo 1 2 3 4 5 6 el sexto es sobre las cadenas que nos sirvieron para subir 7 7 8 9 y acá nos volvemos a encontrar con los puntos que fueron utilizados para los puntos deslizados igual me cojo en dos décimo y el onceavo en el segundo punto deslizado que me sirvió para cogerme para poder sobresalir en los lados y esta lengüita quede hacia adentro entonces aquí yo voy a tener 11 medios puntos la fila número 2 y número 3 voy a tejer los 11 medios puntos sin aumentos ni disminuciones para empezar la fila número 4 de este lateral voy a tejer una cadena y voy a realizar una disminución no para hacer esa disminución voy a hacer esto lo siguiente voy a repetir entro en el huequito jalo el hilo no lo paso entre en el segundo huequito y jalo el hilo y con él la última vuelta si jalo los dos para poder realizar un solo punto no estamos en la fila número 4 y también tengo que hacer otra disminución en los dos últimos puntos que tenemos al extremo de la siguiente manera ya acá nos quedan solamente dos puntos y hacemos lo mismo pasamos el hilo pasamos el hilo y con el final cogemos todo así nos estaría quedando solo nueve puntos y la última fila que es la fila número 5 tejemos las los nueve medios puntos igual sin hacer aumentos ni disminuciones y ahí estaríamos terminando la zapatilla ahora cortamos nuestro hilo cortamos nuestro hilo lo aseguramos aquí al final con una cadenita y cortamos el hilo y con una agujita escondemos esta hebra entonces ahí me estaría quedando ya la zapatilla lo que nos queda ahora es colocar los pasadores el pasador que ustedes pueden colocar puede ser del mismo color de la planta o pueden colocar otro pasador para hacer el pasador lo que yo he realizado son 70 cadenas y en los extremos escondidos las hebras que nos quedaban sueltas y con estas 70 cadenitas me permite realizar lo siguiente yo con la ayuda del crochet voy a empezar a pasar el pasador ustedes pueden elegir el estilo del pasador pero yo he hecho lo siguiente a la altura de la segunda fila y contando dos puntos ingreso con el crochet y paso las cadenas que he realizado lo mismo hago en este extremo dos dos filas y dos puntos hacia acá y paso las cadenas así tengo que medir que los dos lados queden igual y para la para el otro huequito voy a contar dos filas más una dos y en este huequito donde hice la disminución de nuevo vuelvo a pasar ya está y así me estaría quedando esta esta zapatilla alta los colores que ustedes pueden y acá le hacen ustedes el lazo los colores que ustedes pueden colocar para esta zapatilla va de acuerdo a la ropa que le realicen a su muñequita yo he realizado varios tonos ustedes pueden hacerlos de un solo color o como prefieran los invito a continuar siguiendo nuestro canal seguir las novedades semana a semana y compartir nuestros videos y suscribirse a nuestro canal hasta pronto hasta pronto